Recta final de Avia Yala Deportes y revisamos lo que ocurría la mañana de este miércoles también con el Día del Desafío. Con el fin de generar actividades para que la mayor cantidad de personas realicen actividades físicas como caminatas, ciclismo, carreras, ejercicios en empresas, judo, yoga, estiramiento, atletismo, fútbol, baloncesto, tenis, juegos, recreativos, entre otros, el 31 de mayo, como hoy, se celebra el Día del Desafío Actividad, que de la formación parte de instituciones gubernamentales, municipales y colegios, entre otros, donde se busca darle una mejor vida al cuerpo humano, ya que tradicionalmente en el Día del Desafío participaron países como Argentina, Brasil, Venezuela, Chile, Estados Unidos y otros, donde el premio no es más que una mejora a la calidad de vida de los habitantes y la adhesión al Día del Desafío y a una vida más activa.